Nos hemos reunido aquí porque como manda el estatuto, ya hubo la asamblea de delegado y después posteriormente hubo la asamblea que corresponde para la distribución de cargos. El día de anoche, el consejo, que somos 17 integrantes, incluidos los dos síndicos, se realizó la distribución de cargos, en los cuales fui elegido como presidente, el señor Rivieri, vicepresidente, la señora Rosa Pavón como secretaria, el señor Ricardo Lozano como tesorero, que son las autoridades en representación de la cooperativa. Y los demás integrantes quedan como consejeros titulares y la sindicatura por el doctor Durán como titular y el correspondiente que nos va a acompañar en este año, hasta la próxima asamblea correspondiente para el año que viene. Principalmente, tenemos que agradecerle, nosotros hace este grupo de trabajo, hace muchos años que viene trabajando, y hemos tomado la enseñanza del maestro, como decimos, del Miro Prandi. Hoy nos hemos hecho formados, de lo cual hemos integrado muchos años el consejo. Vamos a ir con la misma modalidad de trabajo. Algunas cosas, digamos, vamos a mejorar cosas para que el socio tenga un mejor servicio, mejor atención para que pueda nosotros de aquí solucionar los problemas y que el socio venga y no tenga un problema y que no se vaya sin una respuesta del mismo. Don Edelmiro, él ya había anunciado unos años anteriores que estaba próximo al retiro, por eso fue, formando o no, y que cada uno de los integrantes del consejo fue tomando algunas posiciones, porque él ya había anunciado, porque ya había cumplido un ciclo, y él hizo el retiro. Aparte de, para aclarar un poquito más lo de Ariel, aparte de haber cumplido su ciclo, como él nos dijo, él terminó su mandato, que son tres años, cuando son elegidos, duramos en el cargo tres años. Uno puede continuar o no, él decidió no continuar más, pero terminó su mandato como corresponde. Se va a continuar trabajando, controlando los medidores trifásicos primeramente y después los monofásicos, para tranquilidad de todos los socios y respaldando siempre a la cooperativa. Ya está en un 90% relevado de los medidores trifásicos, así que falta muy poquito en nuestra localidad, tenemos aproximadamente 880 medidores. Los socios no eligen, sino que están los delegados, que son los que participan de la asamblea, en esa asamblea se presenta una lista, cuando hay renovación de cargos, y la asamblea dice, aprueba esa lista, y después se eligen los cargos en la reunión de consejos. El mensaje es que se va a llegar a lo que se viene trabajando de acuerdo a la normativa. Ya habíamos explicado por qué no se podían dar los nombres, porque está en una instancia, lo que se hizo, de acuerdo a la normativa, es hacer un relevamiento, donde se detectó, y la normativa que establece el ERCEP, establece que puede ir la fiscalización del personal técnico de la cooperativa, con un escribano y acompañado por un personal policial. Eso se le abre a un acta de contratación que el medidor estuvo adulterado, eso el medidor se retiró, bueno, esa legislación permite cobrar un año hacia atrás la falencia que puede haber habido en un trifásico, que puede haber sido una o dos, fase, que puede haber sido el 66 o el 33%. Bueno, al día de la fecha, en resumen de cuenta que ya está emitido y llegado el socio, de los socios que estuvieron implicados, ya han recibido ese año facturado, cual no, ese medidor no midió. Y el expresidente, señor Prandi, hizo la denuncia correspondiente de todos los casos. De acuerdo a la normativa. La justicia es la que va a determinar en las futuras investigaciones quiénes son las personas que han cometido este fraude.